Bienvenidos a Voices and Choices. Tito, en primer lugar, a gente se conoce de prensa, no sabe de trabajo, pero no me voy un poquito más deep. Para mí que va a ser trabajo aquí, ¿quién está Tito? ¿Qué es lo que va a inspirar para ir a trabajar ahí? Pero para mí que sé, ¿qué es lo que va a estar ocupado en México y ahora va a estar joven? ¿Qué es lo que va a estar así para mí que va a estar en la área de prensa? Siempre me tengo ganas de estar un DJ, un piloto, periodista, siempre me trato con el disco, me trato de hacer un reportaje en un chiquito, comprar un micrófono. Lo que va a estar en el mundo de atracción y escena. Y esa es mi pasión, me quiero ir a un piloto primero, después me quiero ir a un periodista, después me quiero ir a un disc jockey. Y la turma logró ir a un punto de mi vida, pero ahora que mi mayor no me está pagando el estudio, no me voy a ir a pagar el estudio, no me voy a ir a pagar el estudio, no me voy a ir a pagar el turismo. Pero ahora, ahora, me voy a ir a pagar el estudio, pero me voy a ir a pagar el 10 años como manager en la localidad, en la localidad de Teleruba. Por ejemplo, en la localidad de Teleruba, en la localidad de Teleruba, en la localidad de Teleruba. Y en la localidad de Teleruba, en la localidad de Teleruba. Y en la localidad, siempre me tengo una afinidad con el cachor. Y en la localidad me tengo algo de hacer con el nebo. y no me intenté comprender cómo bien, entonces era grande, pero decidí tomar un curso, arriba en internet, después me voy a ir en práctica, y se está más o menos dos años y me ha pasado, y me había un doctor en el sitio, y yo aquí me estaba portando más, conocí, como sé, con periodismo, pero dos años y estaba mi pasión durante el curso de mi trayectoria. Es muy interesante, porque soy de turismo, y no estaba así, y prensa, claro que sí, y doctrinos, porque conocí el mundo aquí también. ¿Cuál estaba tu primer cacio? Mi primer cacio era un labrador, un labrador con nada de cacio, me estaba estima a cacio, me estaba teniendo un fin de escolar, pero mi no estaba de raza, pero es muy bonito, y me busqué un hobby barato, me estaba comprando cacio, y siempre era mi primer cacio, y de una madre para que me tenía don para mi trayectoria, me trayectoria para droga, me trayectoria para Garabao Boa, me trayectoria para todo el curso, y después me hacía un más, y en un rato era mi trayectoria con cinco labrador, un de cada color, también tres color y dos, un con de retrieva, entonces se está de mi primer cacio de cacio oficial, porque era un barato de miso. Pero bueno, pero tú habías que un traje de mi, los de los niños, ¿cuál era mi trayectoria con seis años? Sí, y después de lo que era mi trayectoria con los tesólogos, su historia y su tato era mi trayectoria, y tú me traes de mi trayectoria, y usted había dado un su hermano, su padre, su abuelo, y hoy no sabía qué paso, pero no sabía lo de mí, porque cuando nos sabía lo de mí, lo que era un don, había hecho algo que se lea хотел, y leo lo que respondía. después no tengo que entender como el entrenamiento, no tengo que ponerlo en la vida y me voy a hacer algo que me hace y me hace reaccionar ahora entonces me dijo que me voy a profundizar en mi cerebro terreno y eso es lo que me hace básicamente perfeccionar lo que me hace, lo que me hace, lo que me hace y el resultado es lo que me hace, es lo que me hace es lo que me hace, es lo que me hace es lo que me hace sin más, lo que me hace ahora que me hace es lo que me hace, es lo que me hace, es lo que me hace es lo que me hace, es lo que me hace voy a mencionar ahora César Milán, para eso no conocer, ¿quién se está? César Milán es un mexicano con 25 años que pasó a cruzar la frontera ilegal en México ahora que está ilegal es un ciudadano americano en el mismo tiempo pasó ahora que era, en México estaba también en una situación frustrante que era cruzar la frontera, pasó él hacía conocer el programa de LACI entonces está metas a la joven de Cachó y quería conocer el trainer de LACI entonces la cruzar la frontera y ahí en él ha comenzado con Cachó y poco a poco él ha aplicado su don y él ha enseñado inglés la escritura lo que está haciendo está y él ha enseñado una acogida, él ha enseñado para su artista americano con la donación de fama con el hockey-up con el medio americano y el resto de la historia y él ha enseñado un ícono un ícono mundial pasó ahora como había traído en América recientemente, está teniendo en la foto de Australia que había traído en Chile, Argentina y después de que había 50 personas y él ha enseñado un reconocimiento de la vida mundial y él ha enseñado una satisfacción de que tenía un buen entrenador con el trabajo recientemente había traído en el entrenamiento o mejor dicho había traído en el entrenamiento pero sin o no? Sin Cachó Hay una gente que tenía un montón de mujeres que ahora va con el Cachó pero ahora no tenía más allá no tiene posibilidad pero era un problema logístico que nos hicieron y todo lo que hacía no, no lo que hacía una vez, una noche y el funcionaba perfecto no tenía necesidad de hacer Cachó pero no tenía suficiente Cachó con poquitos de día y dos diferentes Cachó ¿Qué es el training para enseñar? 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 ¿El training para enseñar? ¿Qué es el training para enseñar? ¿Qué es el sábado? ¿Qué raza está pasando con quien? Y se está en un servicio como esta dona Entonces, match en persona Con el cachorro, correcto Es interesante, pues ahora También se contó Ahora, pues también dice con pareja Pues ahora, vamos a hacer por match Entonces, de caso que no, Mita que el hombre, ahora no Busca un cachorro, no necesariamente No hay un carácter, no hay un match No hay un baile para la raza Y para la bonita de cachorro Entonces, no hay una misconexión Y una mala idea Que ahora, vamos a buscar Un cachorro, un camino Que hay un nash Y dice, ¡Ey, cacho, a kiss me! ¡Ey, cacho, a corra bien saca me! Newsflash Todo el cachorro está bien saca Para suceder, no hay que seguir No hay que tener atención No hay que ser bien saca Entonces, no está por sobre El abismo saca a men que cacho Toda el pablo Todo el abismo saca That's what they do Pero tengo un waxu carácter Y tengo forma Como puedo testar un cachorro En el comienzo, ahora, de pepe Para ver si es un cachorro Roster, tranquilo, hyper Pero tengo un cachorro Back of the pack Middle of the pack Front of the pack Toda esa es bobochaca Toda un test Como está así, en el comienzo Ahora, voy a buscar un cachorro So, ahora, vamos a buscar un cachorro Un cachorro, un cachorro Un cachorro Mataste Eta un grupo de ocho pepe Todos los romanos Y también es un cachorro Un cachorro Un cachorro Un cachorro Y entonces, mataste Mataste Un cachorro Un cachorro Un cachorro Un cachorro Y entonces, no Es nada de bonita Es raza Me conoce Y el carácter Me amquiste ¿Tambaste aspecto Que normal Bonta Pensa? No, pero si Puedes un poco Revisar Hoy en día Tengo Nuestro Tempo No tengo Internet Hoy en día Bota Home Google Busca Cualquier información De raza O tipo De cachorro Pero Cuando busco Un cachorro Vamos a Que tipo De cachorro Está Y si Bota Está By Cubo Para Carácter Bota Un cachorro Y si Bota Un cachorro Tiene Tempo Bota 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 Un politico Que no Tiene Tiene Día Y si Bota Sufri Una Boma Y si Bota Su Raza Bota Por ejemplo Rottweiler O Bota 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 Sobra Bota Cri De Comienzo Cri Cri De Un Sierta Forma Y ahora Bota Grande Si Ripara Como que cambia Y no Permitivo Contra Agressividad Testale Y Aston Peligroso Contra Bomas Mencionando Tur Sakinan Otawak Bota Menciona Verdad Cacho Aqui Naruba Por ejemplo Si Bota Un País Frio Otawak Hope Bese Que Cacho Padeng O Cacho Tive Hope Padeng U Xitambe Etc Con De Un Treining Mane Sakinan Tiene Cuenta Que Tiene Cacho Mas Bibando Padeng De Nam País Portata Sali Tres Bepad Día Pafo Y Otro Ante Un Curraf Un Espacio Pacore Na Merca Y Otra Parte Nan Kunturra De Cacho Tif Rente Na Holanda Pafor Bet Etc Un Geven Cú Turene Cacho Padeng Posso Para Obviamente No Tink Curan Na Holanda Nan Biba A Camus Tweet Rho Pafor Belt Y Nang Obligade Tenang Cacho Padeng Pero Nan Cultura Tak Nan I E E Lai Na Holanda Por E Fame Que Tif 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 Bopo Bai Can Cacho Ribakaya Bote Can Pup Saki O Pah Tif 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 Un Net Regla Incorporar Cacho Permit Cacho Nang Embedda Por Biba Padeng Ong Que Lo Mas Ideata Pafor Akin Aruba Nos Cultura Ainda Lamentablemente Tá Metin Cacho Et Tif Cuidakas Metin Agua Cominda Un Dacto Pes 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 Ante Hora Et Teng Sos Trabal No Cacho Tampadeng Et Biba Conos Et Taman DDo Siu Ainda Cultura E No Aca E Deng Nose Sete Diferencia Pese Funcionar Deng Otro País E Nose Ainda Deng Voices And Choices Awe Conversando Cu Tito La Kley Quien Eta Un Dog Behaviorist E Quien Recientemente Tau Teng Un Training E César Milan Awe Deng Voices And Choices Nose Conversando Con Tito La Kley Quien Eta Un Dog Behaviorist E Naturalmente Recientemente Acabe Regresar De Su Training For César Milan Para Que Animal Aki E No Está Oki Presente Na Primavera Tito De Prome Parti Va Explica Basta Amplio Con E Training Abai Con Experiencie Pero Naturalmente Tien Algum Aspecto Nang Más Cota Importante Contanos Un Poco Más Di Matching De Cacho Si Matching De Cacho To Hope Importante Eta Comisar Fiora Que Bo Dicidi Que Boque Un Cacho Anto Bo Dicidi Quade Mastra Bonita E Que SEMPRO Bo A Unique Cacho E Pero Tengo Bai Search A SEMPRO Qua Kiko Er As Conten Que Tipo De Rasa Eta Quis Carácter Ta Quão Grande Eta Bira Quanto Exercise MST MST Training Cacho De Padding Cacho De Pafo Cito Bonco Muncha Cito Bonco Hende Grande Con Etta Match Cacho Cacho Tore Cacho Importante E Una vez Que Bote Información Si Ainda Bo Quere Bote Dicid Ok Realisticamente Fuera De Placa Menos Importante Bocas Bocas Ta Apto Pele Bo Lifestyle Ta Match Que Tore Deshacire Su Energía Ese Nota Verdad Eta Corun Rato Dincura Eta Fada Pose Con Ese Ambiente Anto Eta Bote Su Energía Constantemente Eta Queda Hopi 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 Y dado Momento E MST Saque Nos Hende Ta Funciona Diferente Nos Hende Por Botelle Lunas Añas Y Desh Terrem Mentai Y Problemas Como Pareja Como Fami Etc Cachota Viva Ave Si Tengo Suficienta Energía Hopi Bote Con Minos Pase Más Cure Me Saque Sea De Destrucción Bluff By Off Coba Buraco Cura Quebra Algo Tengo Saca Energía De Un Forma Si Tengo Tengo Meshor Que Tengo 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 Vida Derecha Normal Si No Tengo Cura Si Tengo C C Bus C Tengo 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 pero además de un cachorro acaba. ¿Está con él? ¿Quién me dijo, señora? Era, voy a encontrar más de un cachorro que tengo ahora que lo que me notasá y por favor, si aún tengo que adaptar a la boca, pues sobre, ah, pues tengo que hacer, la adaptación es, ah, voy a buscar el cachorro, el cachorro no puedo ayudar a que tengan, ah, voy a decidir de traer dentro, ah, pues tengo que hacer, si él es de una forma para el cachorro tener una mejor vida. Y como es así, ya bueno, no tengo todo un tren en perci, me notasen a propagar las minas, pero bueno, voy a buscar ciertas cosas tan chiquitas que voy a poder conocer el cachorro, voy a comunicar con el cachorro. Antes era, bota ok. Entonces, si voy a tener un cachorro que había, así es así, si voy a tener un cachorro aún, así voy a hacer suerte, hay esa toda información y de suerte voy a decidir, ok, me trata de que hay, por ejemplo, un husky con un hobby bonita, pero era así, es mucho, mucho agresivo para mí, llamar a mí, busco otro tipo de cachorro y bota así, búsquen, búsquen, búsquen. Entonces, mientras no hay servicio, me voy a ir para el shelter también, me he ido para el shelter, pasó el cachorro de el shelter, y el cachorro arriba en el mes, que está único para sobre, no hay ningún motivo. O sea, abandonar, no hay un cachorro que es problemático, que no puedo decir nada más, entonces no hay un pasado. Fíjate de que hay un cachorro, qué es el background del cachorro. Entonces, por sobre el gobierno, tenemos un cachorro en el shelter, después el cachorro se saca su madre, entonces no hay un cachorro en el shelter. Entonces, me voy a testar el cachorro para ver si es verdad que es ok, es un macho, pero no hay un servicio. Antes era muy chato que la persona, no estaba aquí en el cachorro, entonces el problema es que, ¿cuál de cachorro aquí me gusta? 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 ¿Cuál de cachorro aquí? ¿Cuál de cachorro aquí no te afecta el cubo? Si me quedan, no me gusta mucho, no me gusta mucho, pero no me gusta mucho. O papi andas en aquí, con importante etapa en matching, y tú lo que vas a tener cuenta con él, ¿qué edad de un mucheta bon que por tu mi responsabilidad para ti un cachorro? Buena pregunta, en Bergen no va a revisar que no vale la pena porque no me gusta mucho, después de probar que cinco años, pero cualquier mucheta está ok, o hay trígitos aquí, nunca no haga ningún mucheta con cachorro en el sol, ni si está, por ejemplo, un labrador, porque si tiene idea, es mito, que mi hijo cachorro en el bebé para mucho, y bebe el labrador, o cualquier otra vez, va a tener miedo, hasta el petbole está bueno para mucho. El problema está, no haga el cachorro en su sol, que es mucho, no para sobre el cachorro te va a morder mucho, o va a atacar mucho, sino, por ejemplo, un mucheta chiquito, esta joven inocente, esta joven que cachorro, que cachorro te permite, pero el cachorro en su energía, esta joven que cachorro en su bebé, y su culpa corpulenta, hace fuerza, también tiene mucha voz, danza que ves, maté, la maté a cachorro en el bebé, pero no para sobre el estar agresivo, sino que está jugando con él, entonces, nunca no haga un gente un bebé, o mucho, o cualquier raza, está picado, no tiene mucho más eos emocionales, para decirle, ahora aquí, y toda energía hay, que cachorro te sentía, pues, que cachorro te va a morder más, me ocupo mucho, y con el hombre, por motivo de, no jelantheid, de esa persona, que no tiene que ver, y el bebé, o mucho, que está honesto, está inocente, y es el que mucho, que cachorro, que te sienta con él, y que cachorro te guarda energía, y es el que se le da forma positiva, y todo, ya sé también, y cachorro te respetar, mucho más lehé, que te respetar, como por ejemplo, y mamá, con el texto tan chiquito, que se puede saber, pero mucha, at any age, pero cinco años, seis años, es una buena edad, que no tiene que tener, por ejemplo, para el bebé, de la lección, y que cachorro, ahora más chiquito, no está en el bebé, pero no está en el bebé, que cachorro de una cierta forma, pero ahora vamos a ver, que no está haciendo tal cosa, que no está haciendo, que cachorro, y obviamente no tiene mejor resultado, que mayor en el bebé, que tiene mucho más, y muchos más, para tener que tener. ¿Y de acaso, que no con un don y cachorro, por prepararse un mes, de una situación, que cachorro está malo, que puedo recomendar, de aparte? Si te preguntan, no hay nunca, pero me tengo, muy interesante, un cachorro para comenzar, ahora que está sin, que está mal morir, es sano, comienzo y acaba, el problema está con el cachorro, no con papia, entonces, yo no puedo pensar, yo me estaba muriendo, no me estaba sintiendo malo, no me estoy ayudando, no, como te estoy, como te reparas, un cachorro de repente, está comenzando a acto diferente, está comenzando a alejarse un mes, porque yo te voy a pensar, cuando dice, no que, de una persona, una tristeza ahí, entonces, yo voy a pensar, yo no estoy bailando, yo no estoy escondiendo un camino, entonces, ahora, yo no estoy sintiendo, yo no estoy bailando, yo no estoy bailando, yo no estoy bailando, para estar leo, digo. no estoy bailando, yo no estoy bailando, yo no estoy bailando, una memoria de el cacho aquí dos de un otro entonces usa la misma forma de ir con él y así va a surpasar un cacho está dos años, tres cinco diez años antes de vivir y va a ser conscientemente o dependiendo de cómo se va a deshumanizar a ser menos humano en la final va a estar menos duro de una forma con él y respeto que es un cacho y no un ser humano ahora es emocionante está muy diferente y ahora voy a decir para mí ese ejemplo ahora voy a pedir un cacho busco otro cacho para reconocer que es un E por ejemplo voy a reconocerlo de inmortalizar el cacho de ponerle un password o de un tema donde me cachonan así el nombre de cacho la edad de cacho que es un cacho y me está combinando así me está tratando todo día me está tratando y me está recordando que es un cacho y me está sabiendo que es fecha de dieta o de un rey por ejemplo así me da otra forma como para inmortalizar el cacho de un poste de un poste hay varias formas espero me contestar la pregunta si, si, si y verás si, si que tendencia hay que tener un mortuario que no tiene también para bestia y que no está creciendo si, 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 si. si, 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 si. un cremato y tiene un support con este y me está con ese cariño de ahí con ese cariño de un botín que donen el valor que tiene y me está por ejemplo esa es una forma de decir que es tristeza y pero no 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 va a estar extremo de para sobrar para un cacho nunca más para buscar un cacho para sobrar uno tiene suficiente cacho tiene un hombre cacho que quiere amor y va a tener una prueba que va a dar un amor grande para cacho que va a merecer de un cacho entonces no quita ese y buscan otro cacho y se botar honra y muerto de eso como apaza por último prometo que nos va a en la serie de programa que consejo que tiene que está mirando Voices and Choices para que tema haga lo lo importante es que es que se se no no humanizar por sobrar en otro comprender en su sistema no humanizar un cacho y aseguro de que se sea correcto con esta cuadra con energía carácter y estilo de vida si haces dos cuadras hay me garantizan que si haces un training y se me haces un buen vida para bocachó energía carácter y estilo de vida correcto es casi un que se haces un futuro y deseamos éxito para que saque para oportunidades y si hay más preguntas hay en su Facebook site The Dog Specialist hay un botón que se dice book now y solamente si se se de consejo no training es un consejo para tener valioso para gratis nosotros empezamos a portar con el programa usando mi conocimiento de tecnología de media para venir con el programa de cacio también tips para tener no necesariamente un training sino tan bon para información en apapiamiento de un forma criollo que también por comprender 7000 plan para 2024 espero que si to como plan están Voices and Choices tour de Mars através de Teleruba Sheetor